¡Hola! ¿Cómo están, Players? Bienvenidos a una nueva guerra de alianza. En esta ocasión, pues, Player nos tocó pelear contra la alianza de Aftermath, de siglas DMA. Ellos tienen una potencia guerrera de 2.486 puntos y una potencia de alianza de 18.9 millones. El líder se llama Danger Penguin. Muy bien, Player, ¿qué te puedo decir aquí? Mira, esta es la primera vez que grabo en mi teléfono, como puedes ver, o sea, ahí se ve la diferencia, ¿no? De grabar en la PC y en el teléfono. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Me puse a jugar esta guerra estando de ida a otra ciudad, o sea, estaba en el móvil, por así decirlo. Estaba en el auto. Bien, ¿qué pasó, pues? Ahora vas a ver lo que pasa. Es algo muy gracioso. Era la primera vez que grababa en mi teléfono y dije, bueno, a darle átomos. También era la primera guerra con la cual iba a jugar con Omega Red. Y, pues, en anteriores videos ya te había dicho que pasó algo gracioso. Y, pues, sí, Player, estaba de ida a ver Avengers Endgame por tercera vez. Sin mentirte, Player, por tercera vez. Y, pues, como habían comenzado la guerra y justamente necesitaban que yo avance, pues, ni modo, tuve que avanzar estando en camino. Y aquí, como puedes ver, me tocó pelear contra un defensor de cinco estrellas. Ahí están los nodos. Superataque 2, imbloqueable, mejorado, durabilidad, contraataque y poder progresivo. Esos eran los nodos que poseía este rival. Muy bien, Player. Últimamente, pues, he estado jugando más en el teléfono. Lleva mucho tiempo que no jugaba. Dos años que no jugaba en un teléfono. Me estoy acostumbrando nuevamente. Ya que todo ese tiempo jugaba en mi PC. Ya que mi anterior teléfono estaba muy mal, Player. Mira lo que sucedió. Mira lo que sucedió. Comienza. Comienza la pelea y mira. Qué desgracia, Player. Aquí ya estaba puteando. Dije, pero, ¿por qué me tiene que saltar esta estupidez? Justamente cuando inicio una pelea. O sea, aparte de que me quejo. Yo sé que en varios vídeos me quejo de la lentitud de mi PC. O sea, últimamente por lo que la han arruinado. Decido grabar. O sea, porque no tenía otra opción. Decido grabar en mi celular. Y me sucede esta vaina. Perdí media vida por nada más que ese error. Yo pensé que lo iba a perder al personaje. Por suerte no sucedió. Y pude sobrellevar la pelea. Por suerte, Player. Por suerte. Mira, como pudiste ver. Me salen esos mensajes de mierda al comienzo. Aparte que me están diciendo que no tengo crédito. Muy bien. Aparte me hace quedar mal mi... Mi tele... Telefonía, ¿cómo podría decirlo? Algo por el estilo. Me jode mi partida. El juego no se pone stop. Sigue avanzando de manera normal. Y me jode pues la mitad de vida de mi Spiderman mejora de Stark. Bien. Ahí pudiste ver cómo se me va la señal. También a mí se me ocurre. Se me ocurre jugar en plena carretera. O sea, yo sé que la señal se me va. Y me puse a jugar. Y estaba con ese miedo, Player. Estaba con ese miedo de que... O sea, termine una partida. Y se ponga... Que se fue la señal. Y pues no me cuente. No me cuente el juego. Y me haga perder mitad de vida. Y aparte pues me haga dar una baja. A veces pasa, Player. A veces pasa cuando se te va la señal. Muy bien. Lo bueno es que no había un personaje en medio. O sea, no estaba completamente desplegada. Por así decirlo. Y nos saltamos directamente al nodo de todo o nada. Ahí, mira. Tuve un error. Un error muy grande que me quitó otra vez la mitad de vida. Pero esto ya fue mi error, Player. Estaba jugando contra una bestia. Un personaje muy fácil. Y pues, como viste. Te desconcentras un poco. Y adiós. Eso. Y que aparte recién estoy como aprendiendo. Podría decir. Es a jugar nuevamente en celular. No tengo mucha agilidad en los dedos. Si no, en toda la mano por el mouse. De tanto jugar en la PC. Pero bueno. Esto es algo que vamos a ganar poco a poco. Recuerda, Player. Son dos años de que no juego en un celular. Bien. Aquí cayó fácilmente esta bestia. Bueno. Fácil. No tanto, por así decirlo. O sea. Solamente fue un error el que tuve. Y la hemorragia hizo su magia. Hizo su magia contra mí. Pero ahí cayó ese pequeño bestia. Muy bien, Player. Aquí avanzaba una energía más. Y pues, me quedaba sin energía. Y bien, Player. Aquí tenía que seguir avanzando. Me tocaba pelear contra el Minibus. Y a ver. Si más lo recuerdo. O no recuerdo muy bien, sinceramente. Creo que aquí sí perdí un personaje. No recuerdo cuál fue el motivo. Ahora mismo lo vamos a analizar. Seguramente fue error mío. Ah, ya, ya. Ya me acordé qué pasó aquí con esta. Contra este vacío. Aquí ya como puedes ver. Incluso escuchar. Es la diferencia de jugar entre mi Cell y mi PC. Obviamente en mi Cell me va mucho más fluido el juego. Como pudiste ver. Ya fue error mío. Y al comienzo fue error de la operadora. Por así decirlo. Pero bueno, Player. Aquí pues en la PC se me traba. Eso lo sabes muy bien. Y yo sé que hay Players que dicen. Uh, la excusa de todo manco. Pero bueno. Yo no hago ningún problema por eso. Yo sé cómo es jugar aquí en mi PC. El que no sabe pues ni modo. Habla cualquier cosa. Y aquí se puede ver algo muy obvio. Muy raro además. Cualquier player podría hacerlo de manera tranquila. Pero aquí te vas a dar cuenta lo malo que es jugar aquí de momento. No quería quejarme. Pero bueno. Este creo que es el último video en el cual me voy a quejar de la PC. Porque ni modo. No, pues o sea. Era el último video. Yo te dije anteriores videos atrás. Muy bien. Aquí todo bien. Todo fácil contra el vacío. Solo tienes que cuidar lo de los golpes. Ya sabes. El combo. Mira aquí. Hizo un poquito de tiempo. Es inmune a todo. Eso es lo malo. Aquí ya. Le hago el combo de 10 golpes para deshacerme. Para purificarme. Mira. Mira. Como se empezó a lentear. Ahí puedes ver la lentitud. Y estas pequeñas fallas me cagan Player. ¿Por qué? Porque no puedo reaccionar. O sea. Mira. Se traba. Me cuesta un mundo en retroceder. Avanzar. Hacer cualquier cosa. Porque no me restan los controles. Y bien Player. Aquí. Aún así con esos lags. Seguía sobrellevando la pelea. Como puedes ver. Ya sabes Player. Contra el vacío. Tienes que tener mucho cuidado con esto del combo. Ahí como puedes ver. Llega a 40. Le lanzé el primer super ataque. Para que no me haga el daño. Y pues todo controlado Player. Mira. Ya íbamos por la mitad de vida de ese vacío. Controlando completamente la pelea. Ahí mira. Casi la cago. Llego a 50. Y dije. Eh. Me voy para atrás. Me fui para atrás. Me purifique. La desventaja que me quería lanzar. Todo iba marchando muy bien. 45% de vida ya de ese vacío. Y todo fácil Player. Todo fácil. Ahí mira. 58. Lo estaba esperando. Le lancé el segundo super ataque. Todo perfecto. Combo 67. 33% de vida del rival. Todo bien. Creo que es aquí Player. Creo que es aquí. Ahí como puedes ver. Mira. ¿Viste? ¿Viste eso? Lo esperé. Estuve tranquilo. Ahí para evadir el poder. Y el puto juego. Justamente se tiene que lentear ahí. Y hasta mi sobrino. De un año. Haya podido evadir. Ese primer super ataque. Se traba la mierda. Esta. No puedo. Evadir el super ataque. Que ya lo estaba esperando. Tranquilo. Y pum. Se traba. Y me jodé la partida. Bien Player. Eh. Yo te digo. Aquí en este video. Puedes decirme lo que quieras en los comentarios. No me interesa. Yo sé cuándo es mi culpa. Y cuándo no es mi culpa. Y pues como te digo. Ahí puedes ver claramente. Eh. El error. De. Del dispositivo. Por así decirlo. Porque no es el juego. Es el dispositivo. En el cual pues. Me cago la partida. Me cago el personaje. Di una baja. Una evasión tan obvia. O sea. Tan fácil de poder realizar. Con cualquier personaje. Cualquier Player. Supongo que podría evadir eso. Pero ni modo. Pues son cosas que pasan. Flyer. Así que tocaba tumbarlo ahora. Con. Espire mejora de Stark. Y eso. Aparte de ser una desventaja para mí. Es una desventaja para la alianza. Lo sé. ¿Por qué? Porque estoy dando una baja. Y pues. No me gustan dar bajas en guerra. Eh. Obviamente. Ya te dije. Que el error humano. Está presente. Pues. Aquí no fue error humano. Todo lo tenía. Completamente controlado. Pero pues. A veces se nos van. Bien. Aquí por ejemplo. Mira. Este fue un error mío. O sea. El golpe que recibí. Lo bueno. Es que como no tenía combo. Pues. Ahí. La corrupción no me hace daño. No me hace absolutamente nada daño. Porque no tenía combo. Pues. Y si no hay combo. Pues. La corrupción no te hace daño. Valga la redundancia. Bien. Lo vencimos fácilmente con Spider-Man. Mejor a Stark. También estaba a poco de morir. Y. Eh. Creo que tenía que esperar a que me quiten nodos para el siguiente. Porque. Aún seguía teniendo el nodo. Sí. Como puedes ver. Ahí abajo está. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí. Claro. Claro. El nodo. Me estaba tapando ahí. Como puedes ver. Bien. Player. Quería avanzar. Quería utilizar a mi Omega Red por primera vez. Porque era la primera vez que lo estaba metiendo en guerra. Y qué pasa. Pues que mi alianza pues apuró. Y barrió rápido el camino. Tengo muchas cosas caseros en la vida real. Y pues estaba esperando el momento para poder entrar. Y. Ya habían terminado. Como puedes ver. Guerra terminada. Y. Como puedes ver. También aquí. Conseguimos otra victoria. 195.450 puntos para nosotros. Y 141.970 puntos para ellos. Bien. Player. Pues. En resumen de todas las guerras. O sea. Esto es de hace. Semanas. Por así decirlo. Es la tercera guerra que hemos tenido. Pues. Ahí están las posiciones. Recibe de número 1. Big Father de número 2. Edgar X de número 3. Bien. Player. Hemos estado ganando. Todas las guerras hasta ahora. Después. Supongo que te voy a mostrar un resumen. De cómo va nuestro avance en guerras. Ya. Actualmente. Estamos en Platino 2. Me voy a subir el video actual. De que termine la guerra actual. Valga la redundancia. Y bien. Player. Este era el último video que había grabado. Que quería mostrarte. Que pasó algo gracioso al comienzo. Lo de jugando en mi cel. O sea. Me quejo tanto jugando en PC. Voy juego en mi cel. Y me pasa eso. Hasta este video sirve para hacer un click by. De juego en mi celular. Y pasa esto. Un chiste player. Solamente quería subirte esa guerra. Porque fue un chiste. O sea. Para mí fue un chiste. Así que. Ya sabes. Que puedes dejarme ahí. En la caja de comentarios. En tus experiencias. Acerca de tu última guerra. O sea. De la última guerra con tu alianza. Y acerca de lo que viste. En este video. Están leyendo ahí todos los comentarios. Yo sé que me voy a cagar de risa. De todo lo que digan. Porque en realidad. Fue muy gracioso lo que acaba de pasar. Además que también. Van a haber muchos players. Que van a decir lo que te dije. De que. Esa es la excusa de todo manco. Etcétera. Etcétera. Que. No sé qué tienen. O sea. Lo ven con sus propios ojos. Lo que sucede ahí. Y sin embargo. Comentan esas cosas. Pero bueno. Oídos sordos. Oídos sordos. Mejor dicho. Ciego. A la lectura. Porque. No estoy escuchando. Sino oyendo. Así que por mí. No hay problema. Player. Si el video te ha gustado. Si el video te ha entretenido. Un poquito. Si te ha sacado alguna risa. Pues dame un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Para no perderte ningún video. Que suba. Sígueme en mis redes sociales. Para dar más en contacto. Además por acá hago preguntas. Y quiero saber. Qué es lo que piensas. Los links estarán. En la descripción. Y eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te subió en ese canal. Tu alianza ganará. Todas las guerras. Vamos. ¿Qué estás esperando? Ayuda a tu alianza. Suscríbete.